se va a mover, porque es como que estarías haciendo algo un dios de balde, un dios de balde, y a su nombre, entonces no debemos dejarnos llevar por cualquier cosa que sea placentera o fácil, porque un día será demasiado tarde, y a su nombre, los dioses a los que nos vemos tentados a seguir, no son ídolos de piedra o de madera, pero son igualmente falsos y peligrosos, porque nos hacen depender de otras cosas, y no de dios, o sea esas cosas falsas y peligrosas, son el poder, la posición, la apariencia, las posesiones materiales, eso te hace creer que sos, y no sos, y no soy nada, porque es mundo, ah, yo tengo poder, ¿por qué? y porque, ah, yo tengo una posición, que está soldado como el granadero del Casa Gobierno, que tiene una posición, ah, yo tengo, la apariencia, no, por favor, la apariencia, si hay miseria, que no se note, pone todo en la mesa, mi amor, y mañana, el pasado, come mombo, la apariencia, las posesiones materiales, tienen una casa y tienen algo, y ya se piensa que van a pasarle por encima a todos, te miran por el hombro, porque tienen algo, tienen dos ladrillos roñosos, hay gente que yo las conozco, que son cartoneros hermano, y hay otros que son millonarios, y son humildes todos, y hay cartoneros que son cartoneros, y son soberanos, mira por arriba, ¿tiene cartón? no tengo cartón, perdón señor, no tiene alguna cosita para dar, cartón, hierro, tengo todo, llévate las puertas de mi casa, yo después pongo otra, la forma hermano, estamos acostumbrados a mala forma, a mal espíritu, y lamentablemente tiendo, porque cuando el pastor suelta de la unción, a ciertas cosas, es porque le pide a Dios, por favor, poné control y dominio en esta área, que yo ya no la soporto, casi como el Kiko, ¿no? ¿eh? ¿me desenvieras? ¿yo que no hacía Kiko? solo habrá silencio, las posesiones, el poder, lo material, y pueden llegar a convertirse en nuestros dioses, todas esas cosas que nombré, si les, escuche, si les dedicamos nuestras vidas a la apariencia, a la posesión, el poder, la posesión material, la soberbia, pueden tomar control de nuestra vida, y nos hacen creer que lo que estamos haciendo es bueno, y estamos arruinando cosas, ¡ay!